Mañana, 2 y 45 de la tarde, con la mira en el puntero del campeonato, los del Valle no descartan la opción de llevarse el torneo de forma directa. Mañana, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, 2 y 45 de la tarde, Liga Pro, señal abierta para todo el país. Juega limpio con Teleamazonas y Zapping.